La pasarela de moda te mueve Mírala bien, bien pegado Ahora que es, pa' la pared Báilame, yeh, yeh Con esa boca, ve, ve Con ese cuerpo, arrópame Amor, no te vayas Quédate conmigo Yo soy así, así, así A mi manera Si la noche me deja Volver a tenerte cerca Báilemos como ayer Demasiado brutal Lo que yo siento no es normal Ya todos los rumores Fue con una mujer Rejor que yo Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Me dejo ahora, ahora Todos mis flores Todos los duras Ahora me llamas Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va Tengo tu foto Pa' volverme loca Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato del sol ¿Y dónde está mi gente? Say, yeh, 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 yeh Un, dos, tres, rego Estás con él Estás con él Hasta que a mí me dé la gana de llamarte Y se lo farra Me tienes como loco en uno Ago Mi lover es que tú me gustas demasiado Pero se entiende dentro de tu piel Yo quiero amarte más que a mí Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora No te pierdas el ranking La pasarela de moda Todos los sábados De 9 a 10 de la mañana ¡Anótala! La pasarela de moda te mueve Moda, moda Música que te mueve Solo moda te divierte Dime, déjate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que sale Moda